Y yo, mamá también, y yo te hecha, a cada una de con, que no mantengo a mi ciudad. Y yo, con que la palabra me está, soy yo también, soy yo también, y yo, con que la palabra me está. Y yo, con que la palabra me está muy contenta. Porque siempre tenemos que irnos a nuestro colegio, y nosotros tenemos que irnos a nosotros, y nosotros queremos irnos a Tirengas, a Tirengas, a Tirengas. Vraiment, nosotros tenemos que irnos a nosotros, y nosotros tenemos que recibirnos a los cadres, porque normalmente, las escuelas, en todas las clases, los cadres refuerzanos, pero si nosotros tenemos que irnos a la fin de la semana, vamos a comenzar a trabajar, a trabajar. Pero si no, son de bellas clases, podemos acceder y hacer más recuad, porque normalmente, nosotros trabajamos en este campo. Pero realmente, nosotros somos de las escuelas, porque esto es lo que nos ayudan, porque nos ayudan a ser muy bonos. Nos jóvenes han hecho en el edificio de Ali. Se ha decidido que no haya estado en la ciudad. Porque ellos han estado en la ciudad y han estado en la ciudad. Y realmente se sabía que no me ha gustado. Porque ya todo al día, señor Diago me dijo que ustedes sociales están haciendo esto en el club. y a nuestro trabajo y nosotros estamos a lo mejor de que se encuentre. Por tanto, nosotros somos un grupo de las personas de la vida. Los niños se encuentran en la vida. Así nos entusias, nos entusias y nos entusias. Porque las escuelas, las maternas, necesitan el concreto. El concreto es un material. Sabes que los niños no pueden trabajar con ellos en el abstracto. Hay que tener algo concreto. Y lo que nos hacen es la parte superior. Así que queremos que el partenario sea más grande. Que nos ayuden a más de la gente. Y que nos ayuden a más de la gente. Así que queremos que todos nos ayuden a más de la gente. Que nos ayuden a más de la gente. Que nos ayuden a más de la gente a más de la gente. Nos ayuden a más de la gente. Y nos ayuden a más de la gente. Todas las directrices, Las actividades hacen muchas repeticiones. Porque ustedes saben que la escuela Como lo llamamos. Así que cuando nos ayuden a más de la gente, y se repen en el porcentaje y se encuentran que se encuentran eso tenemos que aprovechar con un paciente son paciente en ese paciente porque cuando llegamos a su hijo se ponen en la escuela para que la gente se va acienda porque si uno cree si uno cree que tiene que hacer que haya trabajado no se pide no hay dinero. Pero los que se hacen, se hacen todo, se hacen de la gente, 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 porque no tienen que hacer. Y eso es el padre de Adam, que cuando una mujer, una mujer, se hace hacer un niño, para que sea una mujer. Entonces, lo que nos dicen, nos dicen que que se vayan a los que se vayan. Se vayan a los que se vayan. Los partenarios también tienen. Se pueden hacer un poco de sus. Porque ellos tienen que tener todos los que se hacen. Y ahora, el juego es así. De donde? Yo, en la Judo, en la Judo, en la Judo, en la Judo. Todos los Judo en la Judo, pero aquí en la Judo, en la Judo. Entonces, lo que hicimos, los trabajadores, todos los trabajadores, porque todos los trabajadores, todos los trabajadores. Así que, si alguien tiene que ver, se dice que lo que hicimos. Lo que hicimos, lo que hicimos, lo que hicimos, porque la gente tiene la responsabilidad de una institución municipal. La muerte. La muerte no nos dejó. Entonces, lo que hicimos, lo que hicimos, lo que hicimos, lo que hicimos. 跟大家, lo que hicimos, que se sabe que ellos están haciendo un gran pero ellos se saben quién y quién y quiénes y a los que se han que se han dirigido ¿Qué tal? Hola a la la todos los que están aquí en la ciudad de la ciudad en la ciudad y en la ciudad y en la ciudad y en la ciudad y en la ciudad porque hoy El día de hoy, nos hacemos. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. Los niños. En el día de hoy, los niños. Ahora, los niños. Pero antes de empezar, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.